Las selecciones nacionales de fútbol de Guatemala, Mayor y Sub-20, volvieron al trabajo luego de un día de receso, pensando en sus respectivos partidos del próximo 1 de junio. La Sub-20 contra el seleccionado panameño y la Mayor contra la selección de Venezuela. Y ahora vamos con mucha ambición, esperanzado en poder pasar esta primera etapa que tanto le ha costado al fútbol de Guatemala, pese a que nos ha tocado una serie dura con rivales que en la historia le ha costado siempre a Guatemala. La gran novedad en la práctica fue que Guillermo Elpando Ramírez abandonó la concentración de la sele debido a una ruptura fibrilar en el muslo derecho, por lo que Elpando quedó descartado para disputar la Copa Oro. El músculo, el tengo roto, entonces tengo que recuperarme bien, por ahí no lo siento mucho porque se me infiltró, pero bueno, tengo que tener reposo ahí por lo menos 25 días a un mes. ¿Eso fue lo que te dijo el profe Almeida ahora que no vas a la Copa? Exacto, sí. Dudo, ¿verdad Guillermo? Porque veniste siendo campeón, siendo uno de los jugadores principales de selección. Sí, complicado, complicado porque bueno, se tiene la confianza ahí del profe para poder integrar la selección y tratar de hacer algo bueno, ¿no? Tratar de apoyar al grupo de jóvenes que hay, con experiencia, ¿no? Y motivado por haber salido campeón, pero bueno, el fútbol es así, a veces es afuera de partidos importantes que por ahí querés jugar, que tanto querés y si no se te da, pues hay que aceptar las cosas. Dios sabe por qué pasan las cosas, es lo único que digo. Si él decidió que no vaya a la Copa de Oro y que no juegue, pues él sabe por qué y lo acepto. Voy a tratar de recuperarme a un 100%. El lugar que dejó Guillermo Ramírez será ocupado por el juvenil Henry López, quien agradeció la confianza y la convocatoria de Almeida. Pues sí, la verdad que contento, gracias a Dios. Ahorita estábamos trabajando con el equipo de la selección, la sub-20, y el profe me dio la noticia. Esperamos en Dios que se pueda hacer un hecho y vamos a seguir trabajando con todo. El sueño de todo futbolista, ¿no? El sueño de todo futbolista, bien lo dijo Javier en una entrevista antes. Y bueno, creo que hay que aprovechar esta oportunidad al máximo, hay que dar todo lo que se pueda, para que el profe siga teniendo la confianza que hasta ahora ha tenido cada uno de nosotros. ¡Vale! ¡Va, va, va! ¡Fuerzo, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Va, va! ¡Vale, dale! ¡Vale, muy bien, buen paso, muy buen paso! ¡Va, va, va, va! ¡Bien, mantengo ese paso, mantengo ese paso, va! ¡Manténalo, manténalo! ¡Manténalo! ¡Manténalo! ¡Va, va, va!